Hola que tal amigos, bienvenido a su canal Pesca La Renita Bueno, esta es la temporada del venado, ya empezó hoy Esta vez voy a tratar de cazar un venado, ya muchos ya lo saben, de los que me siguen en Facebook Con arco Voy a tratar de De poner una flechita de estas en En uno de estos venados Y pues hoy es el primer día Son las 5 de la mañana Y vean esto Este es mi garaje Y tengo las cosas De cacería, las metí aquí A ver si los ratoncitos no hicieron de las uñas Entonces déjenme ver aquí a donde la pongo Esta maleta de aquí Aquí metí todo el año pasado Bueno, déjenme las pongo por aquí Vamos a abrirla Sí, aquí está todo señores Nos vamos a vestir Y va a ser mi primer día de cacería con arco Y también El primer día que Voy a ir a sentarme a esa silla Solamente me cambio Tengo mis botas Mi chamarra Y miren, aquí están mis botas del año pasado Gracias a Dios Gracias a Dios se me hizo una avenada Ya al final de la temporada Y hoy vamos primero Dios Por un cuernodo señores Así que quédense conmigo Vamos a ver cómo nos va Amigas, se llegó la hora de Cambiar mis puntas De práctica Por Puntas Ya para Para Casar señores Con un arco Ver crucer Crucer GR2 Yo creo que estamos listos Este es el primer día En que me voy a ir a sentar A la silla Que se deja ahí Y Después voy a empezar a A llevarme la silla Para yo poderla subir al árbol Y Y este Y sea más cómodo Ahorita Con el arco Va a ser un poquito difícil Ya que el árbol Los árboles tienen mucha hoja Y hay muchos Todavía no están secos Pero vamos a tratar de Ojalá y Dios Quiere hacer Pueda hacer un buen video Que esta es una aventura Que tal vez nunca vuelva Que nunca vuelva Que nunca olvide Perdón Y bueno Vámonos a A ver que Dios dice Señores Así que Estoy listo Voy a ir a sentarme En la silla Ahorita verán Donde voy a estar Espero Yo creo que Si sale el Cuernos Chuecos Mucha gente sabe De que le hablo Por Me siguen en Facebook Si ustedes no me siguen En Facebook Yo estoy como Pesca la ranita En Facebook Y en Instagram Y Puse fotos Y Hice un en vivo Por ahí De la cámara Y salía mucho Uno que tiene Los cuernitos Chuecos Solamente tiene Dos Si sale ese Pues ni modo Ese va a ser El que le voy a estar Tirando Así que Vámonos a la silla Señores Bueno amigos Bueno amigos Eso se acaba de amanecer Allá enfrente Tengo el comedero Y No sé Si me voy a llegar Algo de atrás Yo creo que Ese Cuernos Chuecos Va a ser El primero Que va a llegar Si Es que llega Y son las 6 De la mañana Y yo creo que Crypto Sube Núrovir Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 gesagt. Gracias. Gracias. más suerte pero ya hoy por hoy es todo no va a bajar y voy a tratar de re de tratar de limpiarme aquí y a lo mejor otro comedero por acá bueno amigasos aquí estamos de nuevo hoy es mi día 3 creo estar sentado aquí y lo único que he visto son hembras con sus bebés aquí no creo no sé aquí vamos a comprobar qué tan cierto es que si tú cortas árboles y ellos ven diferente ya no se acercan pues yo les había dicho que iba a limpiar ahí ya limpie y hoy vean se ve diferente ahí quiere poner otro comedero y ahora sí el mío se ve mire aquí sí puedo ver qué es lo que llega ahí ya que me nombré eran como varios arbolitos que me que me estorbaban ahí como les digo no bueno casi vengo a comprobar o al menos que se llegue a ver algo a eso lo que le voy a estar tirando pero supuestamente alguien por ahí me dijo que si yo corto árboles y eso ya no se acercan la verdad no sé si sea verdad o no pero hoy lo estaremos viendo ya van a ser son seis son las seis ellos empiezan a moverse como a las siete y no tengo ninguna bueno tengo una cámara ya pero no tiene pilas ni memoria y la verdad ya no quieres andar pisando todo por ahí espero y no les incomode haberles limpiado ahí y bueno vamos a ver qué tal qué tal nos va el día de hoy se está bañando el cochinón mira se está bañando el viejón ahora sí puedo ver quién se está comiendo mi maíz y son los venados hasta ahorita no ha visto ninguno pero sé que han estado comiendo ahí y también las ratas y los conejos y no se diga los pájaros ahorita están dos conejitos comiendo y bastantes pájaros y ratos y no tarda espero la mamá no no tome nada o sea costumbre para seguirla teniendo ya que aquí es el echadero de ella con sus dos bambinitos ahorita lo voy a grabar si viene atrás de esa piñita está una chicharra que ya me tiene hasta el gorro me encanta que haya limpiaduras y las puedo ver y estuvo todo ahí comiendo ahí va a salir ahorita para estar desconfiada al salir a lo limpio a ver si sale yo la puedo cazar pero está muy pequeña ya está buena para la barbacoa ven como siempre llevan las narices por enfrente pero a mí no me puede oler porque yo puse esta cosita así y el viento no está indicando que va para allá y el viento no está indicando que va para allá allí viene una gran amén yo creo que esa sí es la mamá de los dos bambinitos Ah, caray, ya me salió otro por acá Oh, es la mamá de los dos, bambi Esta también traidor Miren, qué chula Lo que Dios creó Qué chula Esta es otra mamá con dos Véan, se le hubiera disparado yo a ella Se asustan todos los demás Pero estos ya no toman mamita Vean, la mamá no se descubre Siempre está comiendo ahí Pero no se descubre Al tiempo llevar las narices por frente Oliendo primero todo Pero voy a esperar a ver si hay algo nuevo Estar a ver si hay algo que se desencara Lo que se encuentro, se arruinó esta la pinta Pues ya no queremos ver si hay algo nuevo ¡Suscríbete! 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 Le acabo de dar una venada Estaba bien cerquita Andaba bien distraída todo el tiempo Se llevó mi flecha Creo que se vino A caer aquí Parece ser que estoy grabando ¡Suscríbete! Señores, me acabo de estrenar hoy con el arco Como la primera vez señores La verdad No, como vieron Déjenme ver si no se me cae mi arco Como vieron Bueno esta venada me salió de la nada de aquí Escuché como brincó, fíjense Yo pisando aquí todo y ella brincó y salió aquí Bueno ya la estuvieron viendo Ya casi se me acaba la batería y eso era lo que cruzaba los dedos Es una venada, yo sé Pero ya tengo carne para hacer la barba Ay señores, primero Dios Escuché que cayó por ahí Tenía en la mira otra De hecho estaba más chica que esta Pero no sé, los nervios, la adrenalina señores, la verdad Esta es mi segunda venada que tumbo Y me están temblando todo Estoy muy nervioso todavía No sé si realmente le pegué donde debe de ir Pero yo creo que sí Y este Y el otro lo fallé Pero no crean que lo fallé por así Y qué bueno Que le haya fallado para no lastimarlo Pero yo creo que Este Este sí Sí le pegué bien dado Ya estaba cerquita Pero Andaba bien Bien este Nerviosa ella Bueno más que nada Veía todo por aquí Bueno voy a ir a buscarla señores Vamos a ver Primero Dios No esté muy lejos Ya que La última vez fue ahí La donde la tiré Pero quedó ahí mismo Esta vez corrió hacia acá Pero yo no sé Creo que se escuchó por ahí Vamos a buscar los rastros Primera vez Con arco No estoy tan nervioso Como la primera vez Sí pero Vean Sí estoy un poco Confundido todavía Pero bueno Gracias a Dios A mi papi chulo Por Ponerme sus animalitos En el camino Para poder hacer esto Y ya llevo como Cinco días Le digo a mi esposa Me voy a retirar de 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 cazador Porque Al cuernos chuecos Como vieron Le Una ramita Es decir Le tenía bien Apuntadito Bien todo Pero una ramita Esa rama Era la que Me estorbó Le hizo un favor Al cuernos chuecos Pero Podemos ser Que lo vayamos a buscar También Así que déjenme Voy a buscar Mi presa señores Aquí encontré El rastro Aquí fue bastante Aquí para allá Ella se metió Aquí para allá Vamos a buscar A ver Aquí Ella se metió Por aquí Ya no puedo Meterme por ahí Por acá Ya está Setmedio Todavía no veo Rastro Ahí está Aquí viene a caer La pechucha Mucha Yo creo que sí Ya está Ya está Qué bueno que Fue un 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 tiro Envendado Ya Ya está Está del tamaño De la De la otra Ah Bueno Ya la encontré Aquí está Mi primer venada Con arco Ya De aquí Puede ser que Sean unos pequeñitos O El cuernudo Pero ya aseguré Lo carne Que quería asegurar Para el año pasado Para el año que viene Perdón Y Listo señores Vamos a Voy a Voy a estar Solo Pero O si no A ver si le hablo A alguien que venga A ayudarme A A pelarlo Y listo Yo voy a traer mi moto Déjenme Traigo mi moto Y Ah Busco mi otra flecha No Hoy Hoy estuvo buena La 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 cacería Estuvo Intensa Fueron Yo creo que Más de nueve Venados Hoy pero Venaditas Todas Pero Ahora las voy a dejar Aquí en paz Para que ya después Cuando empiece la corrida Tratar de De agarrar ese macho Y Y tratar de controlar Mis nervios Señores Porque Mi adrenalina Porque No hombre Es un Es una adrenalina Fea Bueno A la vez Bonita Y Pero No hombre Es un No 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 Señores Esto es un Este Una emoción Grande Yo sé Que a todos No les gusta La cacería Miren Ahí está Mi otra flecha Esta Qué bueno Que no le pegué La verdad Mejor Porque Allá está Mi Allá donde Tengo Allá está Mi silla No sé Si se alcanza A ver Pero por ahí Está El árbol Ahí está Perdón Ahí está Donde está La cintita Y bueno Vámonos A Hacer el trabajo Ahora duro De Pelarla Y todo Bueno Señores Ahí está La venadita Créanme Que el tiro Estuvo Súper Bien Si no Es que Por ahí Le 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 Porferé El corazón Tal vez No creo Si no hubiera Caído Luego Ahí Pero Su disparo Si estuvo Bien dado Miren Exactamente Y le salió Por ahí Arriba Yo sé Que tal vez No Esta es La venadita La primera Venada Con arco De la temporada Y ahora Si ya me siento Tranquilo Como para Dar mi tiempo Para el otro Para el otro Este Bueno Más que nada Para el macho Ya las hembras Las voy a dejar En paz Ya tengo mi carne Gracias a Dios Y Si Tal vez Sean Venados Pequeños Espero Primero Dios No importa De dos Puntas No importa Por algo Se empieza Dos puntas Pero Si hubiese Algo más grande Sería más grande No importa No importa Pero créanme Si yo con esta Es mi corazón Sentía bastante duro Ahora imagínense Con uno de ocho puntas No hombre Yo creo que me voy a caer De la silla Pero bueno señores Muchísimas gracias Por ver este video Yo sé que mi canal No es de casa Pero Me está llamando Mucho la atención Lo que viene siendo Arcos Arquería La verdad El arco Me fascinó Voy a practicar más Debo de saber más Del arco Si usted no sabe Créame Investíguese un poquito Yo lo único Que le puedo Aconsejar Es Que compre un arco A su medida A ciertas libras Que usted pueda Sostener Si no pues Puede comprar Un crossword Que el crossword Solamente es de jalarle Con el pie Y llevarlo ya activado Como una Por una pistola Pero A mi me emociona Más esto La verdad Trato de De poner La flecha Donde debe de ir Y no solamente Tirarla A lo bruto No lastimarlo O dejarlo herido Y que se vaya Que yo sé Que después Se tiene que morir Pero igual Bueno señores Nos vemos en la próxima Dios me los bendiga Y Pronto vendrán Los videos de pesca Y también cacería Si 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 Bye señores